A mí ese muchacho me parece muy decente. Sí, pero es que es el hijo del esposo de Gretel. Es prácticamente mi nieto. Martín, no seas ridículo. Gretel está muy joven. Ella tiene derecho a rehacer su vida. Sí, pero yo quiero ayudarla para que no sufra. No pierda su tiempo. Usted sabe que al final ella va a hacer lo que le dé la gana. Infortunadamente sí. Mire, si ya se siente mejor, ¿por qué no bajas, eh? Mire, que toda la familia ha estado muy preocupado por usted. ¿Sí? Sí. Ay, eso es muy lindo, muy conmovedor. Que toda la familia se preocupe por uno y recibir todas las manifestaciones de afecto y de solidaridad. Estoy muy conmovido. ¿Sabe qué? ¿Qué? Aunque usted no lo crea, todos en esta casa lo queremos mucho. Me voy a poner a llorar. Elsa, yo no puedo creer que te pongas a inventar algo así. Ay, a esos dos hay que darles un empujoncito. Pues, ¿sabes qué? No cuentes conmigo porque yo no voy a convencer a nadie de nada. Ay, bueno, pero no se va a salir de los chiros, ¿sí? No, pero es que tú te volviste loca, ¿o qué? Margarita, Verónica y Sergio se aman. No, eso no es cierto. Lo que pasa en este tipo de reencuentros es que se trata de revivir lo que fue el pasado, pero eso no momentáneo, no es real. Pues sí, pero es que eso lo sabemos usted y yo. Pero ¿y ellos? Yo no lo puedo creer. ¿Hasta dónde vas a llegar para hacerle daño a Mada? Hasta el final. Hay ofensas que se pagan con ofensas, Margarita. Pues, ¿sabes qué? Me parece el colmo. Ay, bueno, ya. No, 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 ¿sabes qué? Me muero de la pena contigo. Yo no voy a ser parte de esta patraña tan sucia. Permiso. Hola. Hola. Adiós, yo me tengo que ir. ¿Pero por qué? Yo después se cuento. Chao. Chao. Dos whiskycitos, por favor, 12 años. Y si tiene 18 años, mejor. Pues, mucho gusto. Gracias. No se preocupe, jefe, que esta vez invito yo. Por favor, Leonardo, vayamos al grano. Le dijo la uña al barro. No, era un chiste, un chiste. Muy elegante. Jefe, yo quería decirle que yo a usted lo admiro profundamente, lo respeto y, bueno, lo envidio. Ya. Usted es un hombre, pues, rico, talentoso, guapo. Bueno, fíjese, todas las mujeres de aquí no le quitan los ojos de encima. Leonardo, ¿qué le parece si dejamos tanto preámbulo? Pues, jefazo, que usted se puede levantar a quien usted quiera. De hecho, yo lo he visto con las mejores mujeres de este país. Entonces, ¿por qué bajar del caballo a un pobre empleadío de tercera que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, como yo? No entiendo bien qué quiere decir con eso de bajarlo del caballo. Bueno, pues, que no se meta con Amada, que Amada es la mujer que yo amo. Y yo quisiera que ella volviera a mis brazos. Yo no consigo el final de mis días sin una persona tan especial, sin un ser humano tan extraordinario como es Amada. No me la quite, por Dios. ¿Cómo se siente, mi hijo? Bien, mamita, bien, muchas gracias, pero me asusté mucho. Pensé que me iba para el otro tolo. Bueno, me alegro mucho que todo haya vuelto a su normalidad. Y si no es más, yo me retiro. No, por favor, es que tengo algo muy importante que decirle, ¿sí? Bueno, entonces les ruego que sea breve porque el doctor Patarroyo y Senón me están esperando. Y a propósito, ¿a qué vinieron ese par de vejestorios a la casa? Ah, su debido tiempo lo sabrá. Bueno, lo que yo les quería decir es lo siguiente. Pero tengo que volver a la oficina. ¡Me vas a escuchar, carajo, lo que voy a decir! Gracias, familia. Cuando estaba a punto de morir, sentí que caminaba por un oscuro túnel y al final veía una luz y a mi mente vinieron los mejores y más felices momentos de mi vida. Por Dios. Los vi a ustedes, viejitos, y me vi a mi chiquitico, vi a mis hijos y también los vi chiquitos. Sentí mucha paz. Al principio miedo, después paz. Sentí que me debía ir, pero unas voces me pedían que me quedara. Adivinen de quién eran esas voces. ¿De quién, viejito? Ustedes. De los seres humanos que yo más quiero en el mundo. me pedían que me quedara. Ay, no, Martín. Y ya no más, que me está asustando. Tranquila, Melanie. Tranquila, que yo estaba muy bien. Yo me sentía muy seguro. Me sentía que me quería alejar. Y sentía mucha paz y tranquilidad. Pero esas voces me pedían que me quedara. Y aquí estoy. Muy interesante. ¿Ya terminó? No, 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 todavía no he terminado. Descubrí en ese corto tránsito de la vida a la muerte que mi misión en esta vida no había terminado. Y descubrí que ustedes son lo más importante para mí. Son mi presente. Son mi pasado. Son mi esperanza. Es mi familia. Los que yo más amo. Déjalo. Un abrazo. Un abrazo de familia. ¿Qué hubo puede ser? Un abrazo de familia. Un abrazo de grupo de familia. Hacía tanto que nos abrazábamos. El abrazo es... Melanie. Suélteme. Suélteme. Melanie. Tú eres la parte más importante de mi familia. Venga, un abrazo. ¿Y por qué se fue Margarita? Ay, porque es una histérica. Él se puso brava conmigo. ¿Y eso por qué? Ay, porque creo que cometí una imprudencia con Sergio. ¿Qué clase de imprudencia? Me estaba preguntando por ti y pues... Creo que exageré un poquito en mi versión. ¿Qué le dijiste? Ay, nada. Que tú me hayas dicho que si las cosas entre ustedes dos pues no funcionan, que tú te vas a volver para Francia. Y no me vas a regañar tú también, por favor. Es curioso, pero es la verdad, ¿sabes? ¿Cómo así que la verdad? Mira, lo he estado pensando y la única razón por la que yo me quedaría acá en el país sería por Sergio. Pero si las cosas con él no funcionan, yo me voy a volver a ir. ¿En serio? Sí. Mira, ¿sabes una cosa? Lo que yo siento por Sergio es tan fuerte que no soportaría vivir en la misma ciudad sabiendo que él me ignora. Bueno, entonces yo te tengo una muy buena noticia. Esta mañana confirmé que Sergio no te está ignorando. Solamente está asustado. Miren, Leonardo, voy a ser franco con usted. A mí esta conversación me parece improcedente y muy absurda. Pero para su tranquilidad le voy a decir que sus problemas con Amada no son culpa mía. No, claro. ¿Y entonces de quién? Hasta donde yo he podido saber. Usted se equivocó de una manera muy grave con Amada. Sí, señor, pero yo estoy totalmente arrepentido. Sí, pero hay mujeres con las que uno no se puede equivocar. Mire, don Sergio, yo estoy convencido que Amada me ama. El amor se acaba, Leonardo. Y paradójicamente se acaba de manera mucho más definitiva en las mujeres. No, señor, yo no creo que este sea el caso. Usted no ha visto a Amada cómo me mira. ¿Cómo me mira cuando yo camino por los pasillos de la empresa? ¿Cómo se le van los ojos? La verdad no. Oye, menos, ¿y peor ciudad que el que no quiere ver? Mire, lo que está pasando entre Amada y yo nunca ha tenido la intención de causarle dolor. Yo personalmente no tengo nada contra usted. Pero a veces uno deja pasar oportunidades en la vida y eso no es responsabilidad de los demás. Yo lo sé, señor, pero usted lo puede remediar. Déjela. Déjela que yo estoy convencido de que cuando ella se dé cuenta de que eso es una fantasía va a venir a caer a mis brazos. Esto no es ninguna fantasía, es muy real. ¿Otro bubisquisito? No, gracias, Leonardo, pero yo me tengo que ir a trabajar. No, pero ¿cómo así? Todavía no hemos terminado. Yo sí. Lo siento mucho, Leonardo. La cuenta, por favor. No, 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 señor. No, yo le dije que yo lo invitaba y yo lo invito, señor. Por favor. Señorita Conciencia, sus medidas son 60, 90, se... Ay, ¿y eso, Corito? No me siento nada bien. ¿Está enfermita? Es que estoy preocupada por Sergio. Ay, sabe que a mí también. ¿Qué le estará pasando? Oiga, yo no quiero abusar de su depresión, pero es que a usted le está dando muchas largas al asunto. ¿Y qué quiere que haga? Usted, quiero decir, nosotras no estamos con buena edad para llevar un román...